Pues este 5 de julio sale el remix del Niño que ha sido elaborado y producido por Fernando Moreno que muchos y muchos lo conoceréis por La Potra Salvaje y la verdad que le ha dado un rollo súper súper chulo que creo que va a cuajar muy bien y sí que es cierto que tenía muchas ganas de que alguien, de que un productor, un DJ pudiese coger un tema mío y lo pudiese convertir al Hardestyle como es en este caso y la verdad que creo que otras canciones mías no habrían pegado tanto como este y es como que se han juntado todos los astros para que esto pudiese pasar y os la recomiendo muy mucho porque suena súper súper bien y aparte de todo lo musical, uno de los proyectos próximos que se vienen, que se estrenará este verano es un podcast que aún se está acabando de realizar con artistas torolenses que vienen a hablar conmigo al estudio y pues bueno, hablamos un poquito de la vida, por así decir no solamente de sus carreras sino un poquito también por de su trayectoria, de lo que les mueve incluso de momentos también complicados dentro de su trayectoria porque creo que también es una manera de poder inspirar desde esa dificultad a personas que están empezando, que se sienten perdidos en el camino o que no saben muy bien hacia dónde dirigir sus carreras pues bien puede ser por el nicho en el que se encuentran o pues porque quizás piensan que es difícil, que realmente es muy difícil dedicarse a la música pero queremos demostrar que no es difícil, o sea que no es imposible, perdón así que bueno, va a ser un podcast muy dinámico, va a ser una primera temporada con 10 artistas que pronto podréis descubrir y nada, este verano será el lanzamiento así que bueno, ha sido un placer este ratito con vosotros espero que entréis en las plataformas digitales, que hagáis mi música vuestra que para eso está y que podáis escuchar El Niño, que es un viaje, es un abrazo a la vida y que reflexionéis un poquito sobre ese niño o esa niña interior que tenéis dentro que recordar, es sabia y es un ser bonito y es un ser alegre y hay que conectar con él o con ella así que nada, si os quiere, gracias